Javier, bienvenido a Extremadura Siete Días. Pues encantado, sí. Y gracias también porque podamos hablar de algo que es de todos al fin y al cabo, es la familia de la humanidad allí presente también. Bueno, vamos a comentarles a nuestros lectores quién es Javier. Javier es obispo de una zona de Perú, en el Amazonas, concretamente de San José. Explícanos un poco Javier cómo es la estructura de la iglesia dentro de la zona tuya. Muy bien, a ver si acierto para no alargarme mucho. El Perú, decía yo hablando entre nosotros, con tus compañeros, hace un momento es tres grandes zonas geográficas. Un país cuya extensión es un poco más de dos veces España, sí, un poquito más. Hay la costa, la costa del Pacífico, que prácticamente es un desierto, ¿verdad? Está en toda la columna vertebral de los Andes. Y luego queda, hacia Brasil ya, queda la selva amazónica. Y en Perú, la selva ocupa un territorio que es más de la mitad de toda la extensión del país. ¿La iglesia católica qué tiene allí? La iglesia católica, como en el Perú y en otras naciones de América y en otras partes del mundo, tiene organizaciones locales que se llaman diócesis, o como en el caso de Badajoz, Mérida, Mérida, Badajoz, archidiócesis. Hay siete archidiócesis, hay otro buen grupo de diócesis, y luego hay prelaturas y vicariatos apostólicos que dependen prácticamente del Papa, ¿verdad que sí? Y nosotros los obispos, pues somos los que atendemos aquella iglesia, concretamente en la selva, que son iglesias en formación, iglesias misioneras. ¿Y cómo hacéis el trabajo? Explícanos un poco, Javier, trasládanos, por favor, vuestra vida. Sí. ¿Un día normal allí? Un día normal. Bueno, llevas 30 años en Perú. En Perú 30 años. En la selva, en este vicariato apostólico, llevo dos años y unos meses. Vale. Todavía dando pasos de conocer y de acompañar a los misioneros que llevan allí más tiempo. Vale. Cuéntanos entonces cómo es vuestro día. Ya. El diario. ¿Y qué necesitáis? ¿A qué os enfrentáis? En la iglesia, que allí hay bastantes católicos, aunque todavía falta mucho por hacer, ¿verdad? Tenemos misioneros que se encargan de 16 puestos de misión, ¿sí? A lo largo de las cuencas de varios ríos grandes. Ríos que van a dar al más grande, al Amazonas, ¿verdad? Es el río Napo que viene de Ecuador y allí hay algunas comunidades un poco más grandes que son para nosotros puestos de misión principales, como son Angoteros, más al norte en el Napo, Santa Clotilde y Taxa Curaray. Igual que en la cuenca del Putumayo, que es la frontera con Colombia, pues tenemos también muchas pequeñas comunidades y en esa inmensidad de 1200 kilómetros de recorrido del Putumayo solamente tenemos dos puestos misioneros. Pues porque no hay más misioneros. Tú decías, ¿qué necesitamos allá entre aquella buena gente de naturales de allá? Pues misioneros en primer lugar y luego medios porque, bueno, hay que trasladarse por los ríos, allí no hay carreteras. Hay que trasladarse por los ríos y visitar y a veces no es fácil, ¿no? ¿Qué hace un misionero o una misionera? Porque hay misioneros y misioneras. No solamente sacerdotes, presbíteros, hay religiosas, religiosos y hay laicos y laicas que allá están haciendo tarea porque, bueno, no se hace falta manos, ellos tienen vocación. El día a día puede ser variado, es estar fundamentalmente con la gente, mientras hay posibilidad de visitar las pequeñas comunidades que están muy alijadas por los ríos, ¿no? ¿Qué diferencia hay, Javier, o que puede ver, entre la iglesia de misión y la iglesia del primer mundo? Bueno, claro, hay muchas, desde muchos, muy distintas. Aquello es otro mundo por muchos motivos, pero la pregunta tiene más de la que dices, pero sí, en principio es muy diferente. Porque, claro, allí no hay carreteras, María Jesús, ni una sola, en mi vicariato no hay ni una sola carretera. Me dicen, bueno, tendrás un coche, allí decimos, carro, ¿y para qué lo quiero? Porque allí todo es por los ríos, ¿sí? Y la gente vive en pequeñas comunidades a la ribera del río. ¿Para qué? La vida allí es pescar, es tener un pequeño trocito, porque la selva es inmensa y florida, claro, pero no es como para hacer siembras, es una pequeña parcelita para poder tener algo que llevar a la mesa, que puede ser un poquito de arroz, algo de maíz, un poquito de yuca, que es una raíz con la que se hacen muchas cosas, ¿no? Algo de plátano, alguna cosita, ¿no? Y luego, un poco más adentro ya en el bosque, que bien adentro, adentro es prácticamente impenetrable, porque es selva pura, ¿verdad? Pues algún animal que por allá se pueda... Esa es la vida de cada día de la gente. Entonces, bueno, ese mundo es muy diferente del nuestro. Pero, ¿sabes qué? La misión, es decir, hacer que... O sea, el envío del Señor para que Él sea conocido y pueda dar la alegría que necesitamos todos, y el sentido de la vida es allí y aquí. Papa Francisco nos lo recuerda a cada instante, la misión es por todas partes, porque todos los seres humanos necesitamos a Dios. El primer mundo, por decirlo de alguna forma, es consciente de cómo viven el resto de los seres humanos, porque hay tanta desigualdad, ¿no? Sí. Bueno, esa pregunta más bien, a lo mejor, y a lo mejor soy yo quien le podría decir a vosotros cómo nos veis, ¿no? Sí, pero como bispo, imagino que vosotros tendréis que luchar, que pedir, que solicitar, pedir ayuda, para poder hacer vuestros programas, vuestras cosas... Así es, necesitamos... ¿Qué necesitas? O sea, a ver, dos cosas como forma de hablar. Sí. Necesitamos personas, tanto misioneros que estén allá haciendo la tarea de cada día con la gente, ¿verdad?, entre nosotros, porque necesitamos... Personas, claro. Tenemos muchos puestos de misión sin poder atender, porque no contamos con esas personas, pero también necesitamos y los encontramos. Yo tengo amigos por acá, vengo acompañado de uno de ellos, ¿no?, de gente que conoce y que sabe que su colaboración es importante, ¿no? Ahora también vengo de hablar con don Celso, el arzobispo, él ya nos está ayudando, y otros, con él, ¿verdad?, como cabeza, en la arquidiócesis de Mérida, Badajoz, por supuesto, con lo más importante, un sacerdote de aquí, está con nosotros, el padre César, como dije. Necesitamos personas y medios, porque, bueno, hay que moverse, nuestros misioneros tienen que comer. Entonces, mira, allí, por ejemplo, un misionero, una misionera, ¿qué puede tener para ir comiendo y trasladándose para hacer su tarea de encuentro y de servicio de la iglesia con la gente? 400 soles al mes, ¿qué significa eso? Y con fatiga lo podemos ir organizando para darlo, ¿no? ¿Qué significa 400 soles? Pues 100 euros y algo más, 110, 120 euros, más o menos. Un mes, para un mes. Sí, para todo. Para todo. Y para ir y visitar las comunidades y buscar el bote y buscar... ¿Qué quieres decir, Javier? Bueno, quien pueda ayudar, sobre todo, sobre todo diciendo, aquí estoy yo, ¿en qué puedo ayudar? Ven, vamos a hablar, y si te vienes con nosotros, bienvenido. Eso es lo primero y lo más importante. Es más complicado, reconócelo. Tiene que ser una vocación y una llamada muy fuerte, pero todos los demás... La familia de mi hermano, por ejemplo, y otras familias que conozco, no pueden irse, tienen que atender, pero bueno, hay gente que puede colaborar. Sí, ustedes lo desean, ¿cómo se puede hacer? Pues mira, a través del arzobispado de Mérida-Badajoz, a través de la campaña que también seguramente van a volver a hacer dentro de poco, quizá para septiembre, en esta publicación de la arquidiócesis de Mérida-Badajoz, que es Iglesia en Camino, o a través, no sé, de algún sacerdote o parroquia que le digan, es para esto, y ya se encargarán, porque son nobles y entonces lo pueden hacer aquí al arzobispado. Bueno, cuando se marca la cruz, Javier, en la declaración de la renta en España, los que la casilla la utilizan para la Iglesia, y no para otros fines, sino para la Iglesia, ¿eso también os llega a vosotros? Bueno, verás, depende de cómo la Iglesia de aquí, que tiene muchas necesidades también, después se organiza. Y para eso a veces organizan colectas particulares, porque yo comprendo que ya tienen fines específicos, pero organizan colectas particulares. Y luego nos llega siempre algo, no solamente de aquí, sino de la Iglesia Universal, aunque no mucho, es verdad, a través de la colecta del Domundo, o sea, del Domingo Mundial de las Misiones. Entonces, esa campaña que se hace a nosotros nos sirve muchísimo. No tenéis idea de lo que nos ayuda. Aún así nos falta, pero nos ayuda. Cuando alguien da algo, sinceramente, en una colecta de la Iglesia, está apoyándonos. ¿Qué opinión tienes del Papa Francisco? Bueno, hace poquito hemos estado con él. ¿Qué tal? Cuéntanos. Pues un hombre, pues eso, un ser humano, un cristiano, y además, pues un obispo, que es el obispo de Roma, que nos convoca a todos, hemos estado reunidos con él, escuchándonos, diciéndonos lo que opina y lo que nos propone, respondiendo a nuestras cuestiones y teniendo detalles estupendos. A nivel apostólico y las líneas de directrices de la Iglesia, del máximo representante, del Papa Francisco, ¿tú crees que va a suponer una evolución dentro de lo que es la Iglesia? Yo voy a decir algo que a lo mejor puede parecer un poco chocante. Lo que en la Iglesia hay, de avanzada incluso en cualquier nivel que te puedas imaginar de lo que significa los anhelos de los seres humanos y las perspectivas, hay desde siempre, y ahora, y hace 100 años, desde la doctrina social de la Iglesia de los últimos Papas, hay lo que, por no conocerse, porque, ¿quién la conoce? La doctrina social de la Iglesia. Todo lo que los Papas y otros obispos han ido diciendo y haciendo. Los medios de comunicación llegan hasta donde pueden o quieren. Hay mucho que se desconoce, tanto en la práctica, por lo que se vive y se hace, pero que no conoce la inmensidad de la gente, como por lo que de orientaciones hay, escritas y habladas, ¿no? Pero, claro, muchas veces ni se conocen. Entonces, a veces, a lo mejor, se piensa en cosas que ya las vive la Iglesia, que ya las hace, y que quiere seguir haciéndolas. Incluso, fíjate, te lo voy a hacer con una pequeña frase del Papas, una anécdota, ¿sí? Él decía, la gente se hace eco de una de las cosas que dije, pero no menciona otra que también la he dicho, y que la sigo diciendo. Por ejemplo, pues el pastor tiene que tener olor a ovejas, es decir, estar con la gente, ¿verdad? Pero también tener olor a Dios. Dice, y de eso no habla nadie, y yo lo he dicho también. Como para darte idea de esto que preguntas con la respuesta un poquito extraña que te estoy dando. Mira, tenemos mucho que hacer siempre, y más y mejor, pero en la Iglesia, y en dos mil años, y de nuestro Señor, que siempre vive y está con nosotros, nosotros tenemos tantas cosas que ofrecer, y si todo el mundo se enterara, pues iríamos mejor. Lo que pasa es que no se conoce, o no se escucha. Porque conozco gente que lo que quieren es que se calle todo lo que tiene que ver con Jesús y su Iglesia. Pero si eso se calla, es como si se apagara el mundo. Peor todavía. Entonces, no le hacemos caso, desde luego. Más bien, tenemos que nosotros tratamos de hacer lo que podamos para hacer llegar la presencia de Dios, que es la que da vida a todos, y luego, oye, tenemos que trabajar juntos por tantas cosas que faltan. Dios mío, allí, a la gente con la que estamos, le faltan tantas cosas. Tantas cosas, ¿no? Lo elemental para la vida de cada día. También dignidad y derechos que se conculcan. Gente que viene y arrasa las tierras y hace, y destruye bosques primarios. Árboles que llevan cientos y cientos de años allá, dando vida al planeta, y los arrasan por un poco de dinero, por unos años. Hay de todo, hay de todo. Hay narcotráfico, hay trata de personas, hay asesinatos. El maldito dinero, déjame que lo exprese así, que se pone por encima de los seres humanos cuando debería ser nuestro esclavo. Bueno, pues en unos sitios se planta esa garra haciendo estragos de una forma y por allá de otras. Hay mucho que hacer. Pero en el fondo, cuando los seres humanos nos encontramos a nosotros mismos y el valor de quien nos acompaña, nuestra vida ya mejora. Es eso lo que la Iglesia hace. Dar el sentido de la vida y el valor de todos a la luz de quien nos da la vida, que es Dios.